Hola y buenas a todos chavales, que tal estéis, estoy chavis gamer Bueno chicos, quería hablar sobre todo primero de una cosa Yo puse en facebook, puse que iba a abrir un servidor y demás Pero ahora mismo no puedo comprar los servidores, vale Así que seguidme en twitter para, bueno que el twitter lo dejo aquí primeramente en la descripción De las primeras cositas que os dejaré Y esta partida que está ahora mismo empezada Pero bueno, como vengo a hablaros de esto nada más, vale Sobre de que voy a abrir un servidor, es que ahora mismo no puedo abrirlo Vale, por eso como iba a decir que le iba a abrir para aclarar algunas cosas Pues bueno, pues subo este vídeo y aclaro las cosas del servidor, no? A ver, tengo doscientas y pico peticiones, vale? No me cargan las peticiones, o sea, las peticiones Cuando le doy al botón PS, le vengo aquí arriba Veo lo que, bueno, es que ya no veo nada O sea, aquí en solicitud de amistad me ponía casi las trescientas Y me tarda en cargar, vale? Así que descartamos lo de agregarme para meterse conmigo en el servidor Porque es que el servidor mejor que lo busquéis vosotros, vale? Así que a ver, me voy a meter aquí en la partida Ya sabéis, os dejo el tweet aquí en la descripción Para que me empecéis a seguir Y para que sepáis cuando abriré el servidor y todo eso, vale? Que lo abrisaré por ahí A ver, aquí están liando una que esto no es normal, eh? Madre mía, espérate Que me voy a hinchar a punto con la tontería Vale Madre, chaval Espérate, que es que yo Yo no me esperaba ese bukaque aquí, eh? Porque siempre se hace en el medio en este mapa En Operación Locker Siempre se hace lío en el medio Y en esta se está haciendo el lío aquí en toda la esquina, ¿sabes? Vamos a ver Que me entienda yo un poco A ver, esto es una locura, eh? Ah, mira, me he cargado uno Madre mía, qué suerte Vamos a ver Yo sigo metiendo por ahí Balazos Joder, tío Están todos con los lanzagranadas y todo Entonces esto es una locura, tío Aquí Aquí Nada Aquí Eh, levanta, 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 levanta Tengo una granada Vale, vale Espérate Madre mía Esto es imposible, eh? Esto no hay quien entre Aquí no se ve nada Espérate, voy a cargar esto Porque es que si no Ah, bueno, está cargado Madre mía, esto es una locura Mira, yo voy Mira, ayudo a la contención Andando Vale, vale, vale Me lo he cargado Vale, vale, vale Es que otra cosa No se puede hacer Escucháis ahí tirado en el suelo Madre mía, esto es una locura, eh? Escucháis cómo muere aquí Dios, 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 Dios No, y se salvará Espérate Madre mía Ah, mira, por allá arriba Por allá arriba Cómo muero por allá arriba Espérate, yo me voy por ahí Espérate, por afuera Por afuera Si sería... Vale, por afuera están cayendo todos Por afuera están muriendo todos Pero vaya, pero bien Vale, míralo Pero qué coño Estoy muerto, tío Estoy muerto Pero si aquí es imposible Pero cuánto hay ahí Si hay 20 Mira, mira Están dando la vuelta al mapa, eh? Para remontar la partida Hostia Espérate, joder No puedo hacer indicaciones De ningún tipo No, es que van a venir todos por aquí, eh? Me están dando la vuelta Por aquí afuera Para llegar a estas posiciones de aquí, eh? Bueno, bueno, bueno Voy a ayudar Y otra cosa no puedo hacer Pero es que son 50 Por lo menos, eh? Se han visto todos correr Y yo ya digo Madre mía, estoy muerto Eso estaba claro ya, eh? Eso estaba claro Vale, he dado la vuelta más larga Que podía haber dado A ver de meterme por aquí Venga, no pasa nada Vamos a ver Tienen que... A ver, cuidadito ahora A ver, subo así Porque es que van a estar Aquí, seguro Puede ser que alguno Le dé por entrar Han dado la vuelta a todos Han dado la vuelta a todos Espérate, espérate, espérate Venga, va, va, va Vamos, vamos, vamos A ver si lo puedo pillar Por la espalda Venga Va, eh Están todos ahí Están todos ahí adentro Mira, han capturado, eh? Cuidado porque pueden venir por allí Espérate, voy a tirar la granada Yo me meto por aquí A ver si encuentro a alguien Hostias, espérate Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Ha tirado exactamente Madre mía Es que tiene lanzaquicos Y... Este no puedo revivirlo yo Hay alguien, eh Tíralo Muerto, muerto Madre, lo siento Esto no es campear Esto no es campear Esto es luchar por mi vida Esto no es campear Me han tirado una granada adentro Me da igual No pasa nada Vale Salgo Lo siento, eh Eso no es campear Eso es que Eso es que no puedo Vale, vamos a ver Pero, ¿dónde están aquí los enemigos, tío? ¿Qué líos se están haciendo aquí la gente, eh? Todo revive Vamos a ver Tío, esto es un lío Yo no sé dónde está la gente, eh Hostia, me he liado Estoy muy lioso en este vídeo, eh Lo digo porque es que me estoy rayando mucho con el mapa A ver si puedo reanimar Vale Claro, claro, la cosa es para allá Porque si no Uy, uy, uy Están todos ya al final Están todos ya al final Espérate, a ver si puedo hacer algo ¡Pumba! ¿No? Hostia, tío Pero es que ¡Ay, ay, ay! Por detrás, por detrás, por detrás Me están pillando Joder, pero es que me están viniendo por todos lados, tío Esto es imposible, eh Si no sé No sé ¡Eh! Joder, si es que no sé por dónde estoy jugando Si es que no lo sé Si es que es mucho lío Esta partida es mucho lío, eh Mucho, mucho, mucho Madre mía Y me reaniman, tío Pero no me reaniman ¡Ah, joder! Claro, han venido todos por donde estaba yo antes Tirando los lanzagranadas Hola, y encima ese con el esmau A ver, espérate Lo han hecho bien, eh En teoría Pero espérate porque hay que darle la vuelta a esto Porque si no A ver, yo creo que me voy a ir aquí abajo, ¿no? Porque aquí abajo creo que puedo hacer algo ¡Uf! Que hay un montón de muertos Por nada Médico a full Me da igual morir Porque estoy ganando puntillos Están allí, están allí A ver, a ver, a ver Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Yo no sé si es que son muy malos O es que he tenido mucha suerte Le he dado, le he dado Lo que pasa es no la casca A ver, espérate ¿Eso qué es? Madre mía, han tirado una bengala Pero tío ¡Eh! Aquí he visto yo a alguien Vale Madre mía, tío Aquí, aquí abajo, aquí abajo Pero bajad Vamos Es que yo no voy a ser tonto Que bajes primero ¡Holo! Vamos a ver Madre mía, granada, granada Madre Madre mía Vale, bien, bien, bien Buena, buena Pero es que no puedo hacer más Es que no Están allí todos Vale, vale, vale Lo he matado, lo he matado Pero cuidado aquí que vienen más, eh Espérate Ahora, ahora tengo que entrar Porque si no ¡Hostia! Madre mía Pero si es que están reventando ahí Nada, esto es imposible de remontar Casi, eh Uff Madre mía, tío Esto es imposible de remontar, eh Partida express De De Battlefield Joder Y la Y la Vamos a ver Madre mía, eh Esto es un lío el mapa este De la última vez que lo juego Ah, imposible, tío Tanto ya no Tanto ahí ya no Con 54 Esa luz ha capado este Es que ya no se viene aquí a la punta Uff Pues esta partida Dudo que la ganemos, eh A ver, espérate Vamos a Vamos a Ah, no Ah, sí, sí, sí Qué bien Vamos a ver Por aquí hay gente Están todos por aquí metidos, eh No, no Necesito un médico No, afirmativo tampoco Vamos, vamos Eso sí Vamos Bien Vamos a ver Nada, aquí ya No está Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tenéis otro vídeo A ver Pero este era para avisar sobre lo del servidor Que no sé cómo lo vamos a hacer Literalmente Porque es que no lo sé Madre mía Si es que esos morir Si es que Está yendo a la muerte Madre mía Madre mía Mira, yo entro, tío ¡Oh, no! Madre mía Qué montón de muertos, tío Mira qué montón de ganes Madre mía, chaval Que va, que va Lo reanimo No la juego Ahí he reanimado Joder, otra vez muerto Venga, me la juego otra vez Ahí está Madre mía Está muerto, pero vamos Pero ya ¡Eh! Ahí está Me lo he cargado, me lo he cargado, eh Me lo he cargado Pero madre mía Que están tirando granadas Esas que rebotan Y al final Luego cuando llega ¡Pum! Explota Pero Madre mía Esta partida es una locura, eh Mira todo lo que había Adentro Madre mía Esta partida hubiera molado Esta desde el principio, eh Esta será una de las partidas Que pondré en el En el servidor Cuando lo abra, ¿vale? Ahora os voy a enseñar Lo del servidor Pero te lo voy a domitir Mira, he quedado ¿Cuánto he quedado al final? 13-7 Mira, no está nada más No ir reviviendo ahí A lo tonto Con las tonterías Al final, bien Nada, lo dicho Abriré el servidor Estad atento a mi Twitter O a Facebook ¿Vale? Pero sobre todo a Twitter Porque Twitter es cuando digo ¡Eh! Ya está el servidor abierto ¡Eh! Que bien lo estamos pasando en el servidor Ahora toca el mapa tal No sé qué En fin Así todo de rato ¿No? Así que Mira, lo de los servidores Por ejemplo Mira, yo le doy aquí Y yo le doy a sele... ¿Veis que no puedo seleccionar Europa? Pues yo por ejemplo Le doy a seleccionar Y pum Me salta error, ¿vale? No sé por qué Pero no soy el único Al que le pasa, ¿vale? Le pasa más gente Así que a ver... Estaré atento A ver si arreglan el error este Y ya está, ¿vale? Nada más Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Nada Comentad sobre qué mapas os gustaría Bueno, los que vayan a venir ¿Vale? Al servidor Comentad sobre los que vengan Al servidor Qué mapas queréis Qué modos de juego En fin, etcétera, etcétera ¿Vale? Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós